Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, vámonos a iniciar con esto que es el segundo partido de la selección mexicana en esto que es la serie del mundial de lo que nosotros pronosticamos que va a ser para la selección mexicana tanto en el canal de Gamers Chronicles MX como aquí en el canal de Gamermex y estuvo conmigo acompañándome en estos partidos el bien ponderado cronista del fútbol, Kefri Noli Muy buenos días, tardes, noches mi doctor Hidracon en una eliminatoria que se ve prometedora para la escuadra mexicana la verdad se espera que también después del resultado obtenido contra Alemania obtenga una muy buena presentación y un muy buen resultado ante la escuadra coreana Así es, pues vamos a iniciar muchachos esto que es el mundial de Rusia 2018 Sale, aquí ya estamos iniciando mi querido doctor Martinoli A ver, México tuvo una gran actuación en verdad contra la escuadra teutona Vamos a ver que tal le va contra la escuadra coreana que empieza a tocar el balón Aguas, aguas Escuadra coreana que tiene sobre todo entre sus cualidades gran velocidad Así es, es un equipo que la verdad es que no tiene mucha técnica, no tiene jugadores destacables Pero, aguas ¡Que Ronald Batona! ¡Uy! Dejan ir la primera del partido Jonathan Dos Santos, si no estoy mal Muy bien, ahí quien fue, Cabrito Arellano entrando por la banda Mandando el pase retrasado Pero... ¿Cabrito Arellano? ¡Cabrito Arellano! ¡Ah no, perdón! ¡Cabrito este! ¡Cabrito Corona! ¡Cabrito! ¡Ya estamos hasta con retros! ¡Todo retro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Tecatito, Tecatito se llenó de balón, y aguas porque le estaba perdiendo Corea, México está presionando muy bien la salida de los equipos y le está redituando en balones al frente y Herrera para Carlos Vela Vela entraba solo entraba solo Vela quiso hacerla de acompañamiento y pierden la opción y Corea la trae yo siento que el equipo mexicano está un poquito metido todavía en el partido anterior contra Alemania donde empezaron a hacer varios toques en el área servicio, servicio balón que corre pero no hay nada y esos pases que estaba haciendo con Alemania y le funcionaban los quiere hacer con Corea Corea que la verdad se está metiendo atrás a la defensa está impidiendo los goles de México y es donde está fallando un poquito México yo creo que hubiera tenido ya una llegada menos de peligro si no fuera por esos tantos pases que ya no se habían de hacer en el área como decía Corea está apostando al contragolpe, tiene jugadores muy veloces y lo va a aprovechar contra México que siempre se lanza al frente para presionar así es este vamos a ver si quien viene, Dos Santos el John a Dos Santos vamos a ver si va directo parece va directo disparo a las manos del póntero Jeun Sung Noe y sale de manos escuadra coreana aguantando a México no se anima a ir con todos al frente regresa todo el equipo prácticamente en estos momentos los 11 de Alemania de Alemania de Corea perdón están en terreno propio pero la verdad es que están todos nomás hay un hombre arriba aquí lo podemos ver Jeun Nook Gal el hombre más adelantado ahí no le hace bien el control y regala un saque de manos es lo que comentábamos Corea no se va a ir a atacar no va a arriesgar va a esperar y cuando vea la oportunidad va a mandar pelotazos al área y aquí todo el equipo coreano aquí atrás todo esto parte de una estrategia de ganar a velocidad después de lo que vieron contra contra Alemania no quiere quiere evitar más bien esa goleada Corea necesita sumar puntos sabe que en el siguiente partido va contra Alemania así que necesita sumar puntos en este si así es no está estamos apenas empezando el partido puede causar alguna sorpresa al equipo mexicano y eso le podría dar la ventaja al que tenga que Herrera 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 fuera señores la mejor de México hasta el momento en una conducción personal de Héctor Herrera que se planta frente al área y le mete un trayazo que sale apenas desviado muy bien es lo que tiene que hacer el equipo mexicano dejarse de tantos toques ir al área disparar sin pensarlo Corea se durmió ahí no supo si mandar a sus defensivos o ir a presionar a los que estaban atacando porque el que disparó pues obviamente fue un mediocampista que no supieron si iba a mandar otro pase y esas sorpresas pueden ser las que den el cambio a la ofensiva mexicana Corea intenta salir bien y tocando moviendo muy bien el balón Corea pero le está faltando el punch al frente México en media cancha está dominando cosa que los deja mal parados al fondo y aquí viene Chicharitos Chicharitos la hace Tecatito solo Tecatito fulminó fulminó el Tecatito es por eso que está el Tecatito en la cancha es por eso que está jugando como está jugando porque sabe entrar sabe disparar cuando está frente al portero y es lo que temía el equipo coreano no lo vieron porque se fueron todos los defensivos prácticamente entre Carlos Vela y Javier Hernández y apareció Tecatito justo en el momento indicado para disparar y meter esa bolcha en la portería coreana muy buen gol México ya se pone adelante con esto está totalmente calificado a la siguiente ronda simplemente esperaría rival y en caso de que Alemania no logre sacar el triunfo ante Suecia se irían al buscar el primer lugar entre México y Suecia creo que México en estos momentos está brillando por sus individualidades falta ahí del equipo mexicano puede venir una tarjeta me parece siento que es una falta innecesaria en esa área yo había tenido compañeros atrás que podían parar el ataque último hombre de hecho y por eso tuvo que recurrir a la falta quema bien su amaría afortunadamente para él no hubo tal creo que los árbitros están siendo muy condescendientes en ese tipo de entradas están intentando darle fluidez al juego pero oh aguas ahí jonado santos la velocidad no es su fuerte pero va solo va solito 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 si hace el recorte puede venir hace el recorte señores uy no sé no sé por qué no nos sorprende esas jugadas de giovanni dos santos pero este es jonah jonathan dos santos y de jonathan que pues no es lo suyo la verdad falta hay aguas porque méxico también tiene buenos tiradores de la distancia aquí se sacó la amarilla aquí si hay amarilla hay un chen altac aquí este lado izquierdo es más para un tirador de derecha vamos a ver está jonado santos si cae el gol aquí méxico puede llevarse un segundo tiempo muy tranquilo el disparo la cara hasta cerró los ojos o no sé si los tenía abiertos amigo alcanzamos a ver que los tenía cerrados pero pues si le alcanzó a desviar iba para adentro no sabemos si el partido iba a llegar a ese disparo pero la verdad es que una verdadera lamentación de que no haya metido ese gol servicio al área el remate que no llega aguas aguas la presión la presión solito muy mal Corea en la defensa Carlitos y llega Carlitos Vela a festejar y a clavar el gol así es Carlitos Vela que lo festeja muy bien estuvo en el lugar indicado en el momento indicado una jugada fortuita que pues Corea del Sur la verdad dejó mucho que desear se vieron muy novatos se vieron que no tenían que hacer nada que hacer este balón ahí ese balón tenía que haberlo reventado no tenían que haberlo arriesgado ahí y el portero duda si ir o no y al final se queda y Carlos Vela la encuentra simplemente para empujar así es muy buena presión de guardado para poder robar ese balón y lo bueno es que el rebote le cayó a Vela para poder meterlo vamos a ver puede venir centro al área servicio y la defensa alcanza a quitársela Carlos Vela que caería el segundo Corea no me parece que esté muy seguro dentro de la cancha doctor Dracón pues era lo que comentábamos de un principio nada más era cuestión de tiempo en lo que se asentaba bien la selección mexicana encontraba el punto débil entre todo ese mundo de gente coreana encerrada en su propia cancha en su propia área lo encontraron y encontraron los defectos que fue es pues prácticamente de no tener una experiencia mundialista como tal aunque ya han estado en varios mundiales pero pues son errores que no se deben cometer en un mundial equipo que si no estoy mal ahí me podrán corregir ustedes llegó hasta los cuartos de final si no estoy mal en el propio mundial que se festejó en 2002 cabezazo poste señores que cerca México en esta otra vez Tecatito Tecatito poniendo en apuros a la defensa coreana el mismo hombre falta falta señores de quien fue de Herrera de seguro y ahora si le pintan de amarillo la cara aguas porque este con esta clasificación con estos dos partidos México queda clasificados octavos y puede ser imprescindible la presencia de Héctor Herrera en estos dos partidos que se nos van a venir no vamos a ver Corea La Baja trazo muy simple para Paul Aguilar la salida de México y comentaba Corea llegó a cuartos de final en el mundial de 2002 Corea-Japón y ha sido su mejor actuación hasta entonces de Herrera disparo la barrida salvadora todavía ya la tiene Corea roba y vamos a ver a velocidad es muy difícil cuando su hombre más adelantado esté en media cancha para el equipo mexicano y aquí la tiene tecatito que se quiere vestir de gloria tecatito y se la quitaron justo cuando iba a disparar la pata o el pie se relamia los bigotes tecatito y le dicen ña Corea no aprende quiere salir tocando y vemos la pierde entre el tecatito tecatito tiene ahí para tocar no le intento hacer personal pero sale ya muy bien Corea lo que decía es muy difícil si tu hombre más adelantado está en media cancha y solo totalmente vas a ver servicio puede ser de México no la presión mexicana está dando sus frutos está apabullando la escuadra asiática Corea del Sur no sabe qué hacer ya está México sobre de ellos quiere otro gol el equipo mexicano lo está buscando y creo que está muy bien hacer eso en vez de quedarse atrás en vez de conformarse para de una vez liquidar este partido y que el siguiente partido que viene que va a ser algo complicado porque no es un equipo de mediana índole el equipo sueco pues ya jugarlo como mero trámite sin preocuparse de ningún repechaje o quedar en segundo lugar falta ir de México y el cambio de Corea entra Ji Young Young y se va al frente de nuevo un hombre que va a quedar de nuevo solo al frente vamos a ver pareciera que la culpa es del delantero pero yo creo que la culpa es del equipo coreano por no poder el planteamiento del técnico es muy pobre la verdad y aquí la tiene Chicharito adentro señores monazo Javier Chicharito Hernández primer gol del partido para este hombre que se espera sea una de las figuras de México en el mundial aquí acababas de mencionar que no había hecho cambios el entrenador coreano y vemos como la media del Corea se va hacia arriba empiezan a atacar dejan desbordado y solo la media cancha y tres cuartos de su espacio defensivo con un hombre hombre a hombre México contra Corea pues lo va a hacer pedazos y ya el portero coreano frente al Chicharito pues no tiene mucho que hacer parece una escuadra coreana que deja mucho que desear con este resultado están eliminados los coreanos ya que perdieron contra Suecia 2 a 0 y México está desbordando fútbol desbordando goles 4 contra Alemania 3 hasta el momento contra Corea y quiere más México acabas de hacer un comentario que me parece algo un poco determinista dijiste que deja mucho que desear Corea pero pues lo que hizo Alemania fue mucho más que una catástrofe que lo que está haciendo Corea Corea pues está en su mero trámite en lo que él puede y sus posibilidades le dejan hacer pero creo que Alemania a perder 4 pero no hacía Alemania todavía ganándole a Suecia tiene este con qué calificar a diferencia de Corea que necesitaba ganar este partido y nos está dejando ver que no tiene con qué servicio al área el cabezazo Ochoa Ochoa poniéndose la capa de héroe del fondo diciendo también hay portero aunque casi no me utilicen vamos a ver Carlos Vela ya se ve cansado tiene para abrir hasta el otro lado que bien Carlitos Vela cerca ahí en el pase pero me parecía también había fuera de lugar si se ve que le necesitaba fuera de lugar pero pues ya este Vela hizo un gran papel creo que pasionó muy bien y aquí viene Tecatito Tecatito solito ahí está colazo de Tecatito Corona segundo gol de la tarde muy bien es lo que sabe hacer Corona recibir un pase a profundidad el entrar desbordando por su banda y atacar con todo al portero lo hizo muy bien creo que es uno de los jugadores clave insignia de la selección mexicana es una pena ver como Corea no está metiendo ni las manos ahora si te puedo decir que Corea está fulminado aguas porque se nos puede venir el cuarto Tecatito uy ya se ve cansado también el chicharito que va a barre parece falta el árbitro dice sígala tiene para abrir hacia la banda muy malos pasos pero aguas ahí la defensa mexicana ya Corea ya no quiere saber nada nada más de que México va por el balón y se echan para atrás han doblado técnicamente las manos del equipo coreano ya no quiere saber nada simplemente metiéndose ya al fondo pero no tienen con qué también atacar no es una escuadra que está muy limitada el día de hoy y ahí viene el trazo al espacio muy buen balón pero nadie cierra ya cierran dos vamos a ver que nos regalan Serviz no muy malo todavía disparo genial que tiene muy bien Ochoa es lo mejor que nos ha dado Corea y se acaba el partido la última jugada que nos regaló Corea fue la mejor y México con ese partido y el anterior queda clasificado octavos de final ya el siguiente partido va a ser puro trámite para el equipo mexicano y va a ser lo que veremos si es que decide atacar o mantener un marcador decente empatarlo con un empate México prácticamente se vuelve el líder del grupo porque por la diferencia de goles es difícil que Suecia o Alemania o Alemania lo alcance bueno Alemania por puntos ya se ve difícil pero en caso que gane Suecia y vaya contra México para el primer lugar está difícil que con este funcionamiento de México lo alcance así es vamos a ver los resultados de los demás encuentros sobre todo el grupo F que es el que nos interesa así es vamos a ver los resultados ya para despedir nuestra transmisión de este mundial pues Brasil vuelve a ganar a Costa Rica 1-0 por la mínima diferencia siempre es siempre Brasil de abajo da de menos a más entonces esperemos más cosas para la siguiente fase de grupos bueno para allá para la siguiente que pinta también Brasil para el líder de su grupo así que llevándose la tranquila tampoco desbordándose por completo la sorpresa Serbia es digamos que uno de los novatos del mundial le ganó a Suiza 4-2 Alemania Alemania gana por lo cual se va a jugar Suecia la calificación al mundial bueno a la siguiente ronda contra México un empate podría ayudarle esperando que Alemania no le gane a Corea aunque cosa que se ve muy difícil porque Corea no ha demostrado nada ahí está el marcador México 4-4 muy bueno muy buen partido de México contra Corea del Sur la mayor diferencia en estos que podemos ver así es Bélgica le gana a Túnez 1-0 Inglaterra Panamá 1-0 un partido que pintaba para más pero bueno Polonia pierde ante Colombia se está jugando la clasificación a estos equipos y Japón con Senegal se van a las roscas otros resultados Rusia el anfitrión empata perdón le gana 1-0 a Egipto Uruguay también por el mismo resultado Arabia Saudita Portugal que sigue sin darnos esa muestra de tener a uno de los mejores jugadores del mundo así es aunque pues va ganando va avanzando pero como que está un poquito mediano España demuestra un poquito de su poder aunque creo que eran para más goles ante el equipo iraní y España que en estos momentos se coloque como líder de su grupo Francia que en el mundial anterior nos fue la catástrofe fue un desastre hoy demuestra que pues tiene con todo tiene con que competir le gana 4-0 a Perú Australia algo sorprendente le gana Dinamarca Dinamarca ya está fuera del mundial con este resultado técnicamente está fuera Argentina 2 Croacia 2 donde se pensaba que Argentina podía llevarse un triunfo fácil pensaríamos así es y Islandia que es el Benjamín de este torneo ganándole 4-1 Nigeria así quedan los marcadores y así el grupo de México señores va a ser un partidazo porque Suecia no va a querer perder México va a querer mantener su primer lugar va a querer salir con ronda perfecta y Alemania le va a dar con todo si es que quiere clasificar le va a tener que dar con todo a Corea del Sur Alemania prácticamente tiene en sus manos el poder calificar buscando que México le gana a Suecia también pero si golea Corea del Sur Alemania debe estar dentro así es entonces va a estar bueno porque Suecia México que es el siguiente partido va a estar buenísimo porque Suecia va a ir con todo se va a ayudar con todo y Alemania con Corea del Sur pues tiene que dar el mejor partido de su vida si es que quiere continuar en el mundial sale pues pues bueno nosotros nos despedimos de esta emisión de estos grandes partidos esto que fue México Corea del Sur México contra Corea del Sur un resultado muy bueno para México que ha recibido tan solo un gol en contra su delantera ha sido brutal en este torneo y la verdad estamos viendo un muy buen desempeño de la escuadra azteca pues así es pues bueno yo me despido yo soy Dracon y estuvo conmigo en esta transmisión mi querido Kefi Martinoli ahí ya saben suscríbanse déjenos en sus comentarios hasta donde cree que llegue México con su técnico y Dracon suscríbanse y denle like nos vemos hasta la próxima en esto que es el mundial México no Rusia 2018 nos vemos hasta la próxima felices juegos